Hola, salimos desde Estados Unidos. Es realmente un placer estar participando en otro simposio de la Sociedad Chilena en la Escena Crítica y Urgencias Radio Intensivas. Yo creo que esta es probablemente mi cuarta vez. Mi título es 50 años de sepsis, investigación e iluminación. El camino largo y sinuoso. Yo soy Phil Denger del Hospital Universitario Cooper en la Escuela de Medicina de la Universidad de Rowan. Encontré esta buena foto. Creo que fue hace dos congresos atrás en Chile, en Pucón. Aquí estoy con mi esposa Crista. Todavía seguimos conversando que fue un gran viaje. No tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Y creo que a medida que avanzas en tu carrera reconoces el valor de volver la mirada a la historia de la medicina y en este caso a la historia de la sepsis, la investigación y la comprensión en qué tan importante es. Balkees dijo que apreciar los métodos científicos y la historia de la ciencia es la encarnación del conocimiento científico. La encarnación significa una forma tangible de una idea o sentimiento. Así que mi aproximación en esta charla fue ir a la literatura, revisar Scopus y desglosar los 50 años desde el 70 hasta 2020 en bloques de 5 años. Y ver qué publicaciones sobre sepsis recibieron el mayor número de citas y por lo tanto tenían más interés para añadir algo de prevalencia allá. Por cada uno de los bloques de 5 años identifiqué algo que sucedía fuera del mundo de la sepsis. Por ejemplo, de 1970 a 1974 los Beatles se separaron en 1970. ¿Qué estaba pasando con la sepsis? El catéter de arteria pulmonar fue introducido en 1970 y se comenzó a definir la hemodinámica del shock séptico como shock distributivo. La reanimación por fluidos, el típico alto gasto cardíaco y la baja resistencia vascular sistémica. También comenzamos a entender la sepsis identificando la toxina que la causaba con mucho trabajo sobre endotoxina y la capacidad de medir endotoxinas en la sangre, vinculándola a una respuesta inflamatoria y a la bacteria gram negativa. Y durante este periodo de tiempo los ensayos clínicos en sepsis eran pocos y ocasionales. Hubo un estudio de un solo centro que comparaba dopamina e isoproteinol, que es una agonita beta, que no creo que se use actualmente, pero mostró que la dopamina se prefiere sobre el isoproteinol. Pasando al siguiente bloque de años hasta el 79, las naves espaciales Apolos y Soyuz despegaron y en sepsis se publicó el primer estudio aleatorizado de esteroides y sobre shock séptico. Y fue de un solo centro y se consideró positivo. Esto era con un tratamiento corto con altas dosis de esteroides y se inició lo que serían cerca de 40 años de ir y venir en cuanto a si los esteroides beneficiaban a los pacientes con shock séptico. Se identificó Clostridium difficile como la causa de la diarrea asociada a los antibióticos y colitis y en los próximos 40 años siguientes pasó a convertirse en un problema importante en nuestras UCI en el mundo. Del 80 al 84, la revista Time nombró al computador como el hombre del año de 1982. En ese periodo, las toxinas del estafilococcus se vincularon como la causa del síndrome shock tóxico inducido por el tampón y más adelante sería el superantígeno de esta bacteria gran positiva que impulsaría el síndrome shock tóxico donde es capaz literalmente de hacer un cortocircuito de las células T y puede producir grandes cantidades de citoquinas. Durante ese periodo de tiempo, se demostró una profunda depresión miocárdica pero reversible en el shock séptico, mostrando un desplazamiento a la derecha durante el shock séptico. Se ve muy poca contracción en este angiograma de radionúcleos. Y luego, tras la recuperación, 10 días después de que el shock se hubiera resuelto, ustedes pueden ver que el ventrículo había recuperado la mayor parte de su bombeo. Esta profunda depresión miocárdica pero reversible se convertirá en un componente muy importante en nuestras decisiones sobre el uso de la combinación de inotrópico y vasopresor como drogas de elección para el tratamiento del shock séptico debido a la depresión miocárdica. Entre el 85 y el 89, las protestas masivas en ambos lados del muro de Berlín provocaron el colapso del gobierno de Alemania Oriental y la caída del muro de Berlín. Durante ese periodo de tiempo se creó un nuevo término llamado síndrome de sepsis para identificar las múltiples difunciones orgánicas que se producían en la sepsis y también el síndrome de falla orgánica múltiple. Se administró endotoxina a voluntarios normales con el fin de medir tanto la cantidad de producción de citoquina como los tipos de citoquina que se producían. A medida que empezamos a entender la respuesta proinflamatoria inducida por las toxinas y luego la respuesta antiinflamatoria también, esta imagen que pongo de un voluntario normal probablemente no es lo mejor porque puedo decirle, algunos de estos sujetos normales se enfermaron bastante, tenían náusea, vómito, fiebre y taquicardia durante estos estudios como voluntarios. Entre los 90 y el 94 nace internet que debutó como un servicio que no fue hasta bien entrado en los 90 y que estuviera disponible por primera vez en 1991. Es difícil imaginar cómo eran las cosas de los 80 ahora que tenemos acceso a internet, pero no fue hace tanto tiempo que no existía. Pasó gran cantidad de cosas en el mundo de la sepsis. La primera conferencia de consenso sobre definiciones de la sepsis se publicó en 1992, recomendando que eliminemos el término síndrome de sepsis y nacieron dos nuevos términos sepsis graves para describir la disfunción orgánica inducida por infección y el SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica señalando las manifestaciones sistémicas en los signos bilitares y en los valores de laboratorio. Los cuatro criterios, la taquicardia, la taquimnea, la temperatura y los cambios de recuento de glóbulos blancos, el óxido nítrico fue la molécula del año durante ese periodo de tiempo y su rol en la fisiolopatología de la sepsis fue reconocido como la causa de vasodilatación que se observaba en el shock séptico o shock distributivo causando dilatación de las arterias. Por primera vez vimos modelos animales de sepsis con uso de antimediadores y antitoxina como una gran promesa en modelos animales de sepsis. Estos típicamente implicaron dar una nueva terapia para bloquear la respuesta antes de la injuria en sí que siempre una de las razones por qué los estudios en animales tuvieron éxito mientras que los ensayos en humanos abrumadoramente no. Pero estos estudios en animales condujeron a un periodo de más de 20 años de estudios uno tras otro basado principalmente en estos estudios de animales. entre el 95 y el 99 Rowling publica el primer libro de Harry Potter y nace el euro con 11 países que comienzan a utilizarlo como la moneda de la Unión Europea. y durante ese tiempo nuestra investigación y comprensión de la sepsis avanza se crea el score de SOFA y se valía la sepsis con evaluación de insuficiencia orgánica que describe score asociado a difusión orgánica para ver compromiso renal, cardiovascular, cerebral, pulmonar o hematológico. por lo tanto usted tendrá un score orgánico de la gravedad de la difusión orgánica y entonces el score compuesto le permitirá juzgar la gravedad y los datos del grupo de estudio. Se introdujo el concepto del síndrome de respuesta antiinflamatoria contra la sepsis reconociendo que la respuesta natural del cuerpo a un estado de sepsis inducido por toxinas proinflamatoria sería producir mediadores antiinflamatorios. Esta respuesta llamada CARS no se tomó en cuenta durante más de 10 años. pero más recientemente en los últimos cinco años aproximadamente ha habido un interés renovado en no sólo evaluar el impacto de esta respuesta antiinflamatoria en la sepsis sino también el papel potencial de dar terapias proinmunes a los pacientes a los pacientes que se identifican que probablemente van a tener una respuesta antiinflamatoria y estudios multicéntricos grandes y cada vez más grande de terapia innovadora en la sepsis fallaban. Cada mes había un nuevo ensayo clínico multicéntrico con terapias innovadoras contra el factor de necrosis tumoral alfa interleuquina 1 citoquina o algún otro mediador y todos estos se basaban a menudo en estudios animales y todos ellos fallaron. Entre el 2000 y el 2004 los Juegos Olímpicos de verano volvieron a su lugar de nacimiento en Atenas. Y en el campo de la sepsis fue un año muy importante. La terapia precoz dirigida a objetivos en el estudio de Riegel mostró que mejora notablemente el resultado de la sepsis cuando se maneja precozmente la hipoperfusia artisular. las primeras directrices de la campaña surviving sepsis nace en el 2004 y se pensó durante algún tiempo que teníamos nuestra primera terapia inhibidora para tratar la sepsis. La proteína C activada se aprobó en muchos países en el mundo. Entre el 2005 y el 2009 todos experimentamos la pandemia de gripe porcina H1N1. Sé que ustedes lo vivieron en Chile, en Estados Unidos en ese momento pensamos que era algo muy grave, pero comparado como con la COVID no era más que una gota en el mar en comparación. En el mundo de la sepsis entre el 2005 y el 2009 se publica el estudio de Kumar con miles y miles de pacientes con shock séptico mostrando que cada hora de retraso en los antibióticos aumentaba la mortalidad. Lo que llevó a la recomendación de dar antibióticos idealmente fue la primera hora. Un gran estudio añadió vasopresina a la norepinefrina en el shock sépte con dosis bajas y demostró que no mejoraba el resultado pero era seguro. Hasta el día de hoy muchas personas siguen usando vasopresina en dosis bajas añadidas a la norepinefrina. como segundo vasopresor pero igualmente los grandes estudios con vasopresina siguen fallando. Entre el 2010 y el 2014 en el mundo tuvimos el trágico terremoto en Japón. Nueve enormes sismos de 9.0 que llevaron un tsunami a la costa con 16.000 muertes. antes. Y en una nota más liviana la película de Marvel Los Vengadores fue estrenada en 2012 y se convierte en una de las películas de mayor recaudación en la historia. En sepsis el ensayo confirmatorio la proteína se activaba y sepsis fue negativo y SIGRI fue retirado del mercado. No se demostró que la epinefrina superara la dopamina como el vasopresor de elección en todas las formas de shock incluido el shock séptico. apareció el PROCES y otros estudios que no confirmaron la terapia precóptica objetiva según fuera necesario cuando se compararon con el cuidado habitual para tratar la sepsis y los datos observacionales comenzaron a relacionar el balance positivo de fluidos con un mal resultado en el shock séptico. Y empezamos a cuestionarnos si estábamos dando demasiado líquido a pacientes con shock séptico y a ponernos al día. Entre el 2015 y el 2020 195 países firmen el primer acuerdo mundial sobre el cambio climático y la gran noticia para este periodo de tiempo es que nos vimos afectados por la pandemia del coronavirus que comienza a barrer el mundo en el 2020. en sepsis se publicaron las terceras definiciones de la conferencia de consensos sobre sepsis y se recomendó cambiar sepsis grave por sepsis y se desplaza el CIRS. Dos grandes estudios que apoyaron el uso de esteroide y shock séptico grave. y creo que hoy tendremos usar esteroide para tratar el shock séptico grave. Los datos de mejoría con la surviving sepsis bandas se publicaron con más de 15.000 pacientes relacionando la mejoría del resultado con los bandas de sepsis con mejor resultado y se publicó la cuarta edición. y terminaré con un comentario sobre la COVID y lo que para el futuro claramente produce sepsis. nuestra revista y nuestros medios sociales se han visto adrumados con todo lo que luchamos con COVID. Creo que nuestras decisiones con el COVID en la UCI han empezado a desarrollar cierta claridad en cuanto a qué tratamientos debemos usar y no debemos usar. Y sé que ustedes lo han pasado bastante duro allá en Chile. es un tiempo de desafíos para ustedes. Y mis pensamientos y oraciones están con ustedes mientras siguen luchando contra esta enfermedad. Y me parece que las cifras están bajando de nuevo en Chile. Y ojalá lo sigan haciendo. Aquí termino. Muchas, muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.